Luego de los errores en el proceso de la primera subasta eléctrica, la Secretaría de Energía anunció que la segunda contará con más tiempo de evaluación y un comité de vigilancia. César Hernández, el subsecretario de Electricidad de la CENER, dijo que en esta edición se automatizarán procesos para evitar equivocaciones. La subasta nueva, a diferencia de la anterior que tomó cuatro meses, esta va a tomar cinco meses y la fecha de presentación de efectas económicas se va a hacer el 22 y la fecha límite para dar el fallo es el 30. Eso da tiempo perfectamente para que se corran todos los procesos de seguridad para estar seguros de que todo va a estar perfectamente bien a la hora que se dé la presentación de resultados. Uno de los elementos que desafortunadamente sucedió en la primera subasta, una de las empresas hizo una oferta, ofreció un precio unitario y el sistema la admitió como si fuera una oferta real, pero era de cuenta como cobrar por la energía para iluminar una subida de 50 pesos en todo un año. Entonces era algo que el sistema debió haber rechazado. Tuvimos dos reportes de consultores externos, uno de PricewaterhouseCoopers y otro de una empresa especialista en subastas que se llama Aclara y una de sus recomendaciones que se está implementando ya en esta es automatizar el proceso una especie de candado para que cuando haya alguien que oferte precios unitarios no los acepte el sistema, le mande una alerta a quien lo esté metiendo, de tal manera que es un error que es humano, digamos hubo 69 licitantes haciendo ofertas y uno cometió este error, pero que este error no pueda trascender como sucedió en la anterior. Pero sí, este es uno de los puntos que más nos preocupaba corregir y que afortunadamente ya en el nuevo sistema está corregido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.